Ataque estadounidense con drones en Irak Dos miembros de la organización Hashad al-Shaabi, incluyendo un alto cargo militar, murieron el jueves en Bagdad, según informó esta coalición que reúne a exparamilitares chiitas cercanos a Irán, que ahora están integrados en las fuerzas regulares iraquíes. Estados Unidos aseguró que el ataque fue un acto de legítima defensa, que ningún civil resultó herido y ninguna infraestructura o instalación quedó dañada. Según Washington, uno de los objetivos del ataque, el subcomandante Mushtaq Talib al-Saidi, estaba implicado en la planificación de agresiones contra personal estadounidense. Estados Unidos mantiene un inherente derecho a la defensa propia si nuestras fuerzas son amenazadas. Seguiremos comunicándonos, como siempre, con nuestros socios iraquíes sobre la seguridad de nuestras fuerzas en Irak. Desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, las tropas estadounidenses y las de la coalición internacional antiyihadista desplegadas en Irak y Siria han sido blanco casi a diario de ataques con drones y cohetes, la mayoría reivindicados por grupos afines a Hashad al-Shaabi que se oponen al apoyo estadounidense a Israel. Washington contabilizó más de 100 ataques en su contra en Siria e Irak desde mediados de octubre. Estados Unidos mantiene unos 2.500 soldados en Irak y 900 en Siria, como parte de la coalición internacional creada para luchar contra el grupo Estado Islámico en 2014. ¡Ikbal! ¡Ikbal!